Se va una chacarevita bien santiagueña Yo no sé cómo empezar para contar de mi pago La boca se me hace agua, ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos, que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo, no me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle, no hay tierras que se le igualen Se siembla por la mañana, y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta, los dos dichos están en mi canto Se les pago más hermoso, en donde no existe tanto Se va la segundita Somos lentos para hablar, total la vida va sola Además eso en mi pago, nunca pasará de moda Para qué nos vamos a apurar Esta tierra que promete, qué más se puede pedir Hasta el buen mozo que canta, para suerte nació allí A los postres me olvidaba, de esos que tan lindos son Empezando por las dunas, terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso, voy a sacarme el sombrero Quiero brindar a mi pago En Santiago del Estero Y ahora sí con el permiso, voy a sacarme el sombrero Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad, y nunca has podido encontrar Ya no busques más, busca a Jesús Ya no busques más, busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no le digas que no Y no le uses creer Él quiere entregarte la paz La paz que haré las tener Él quiere entregarte su amor Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Él quiere entregarte su amor 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 Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad, y nunca has podido encontrar Ya no buscas la felicidad, ya no buscas la felicidad, ya no buscas más No busca a Jesús Ya no buscas más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que alejas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no rehúses creer Él quiere entregarte la paz La paz que alejas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Hoy mismo Él te quiere ayudar Las horas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas Tú, no quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas Tú, no quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste Conociste Te he prometido que te voy a olvidar Cuánto has querido yo te supe dar Solo y herido así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien quieres No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Sí, el amor Sí, el amor Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte Quiero verte Quiero verte Tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor es fuerte y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Oh mi corazón Oh mi corazón María es mi amor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Por eso Feliz 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 Si estoy viviendo por ti Santiago querido, Santiago añorado En ti lo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no en la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto con un respiro Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto con un respiro Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no en la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Y pienso en mi pago queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver Gracias, gracias Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequeamos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí El que cree en mí El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él es mi amor Porque Él vive en mí Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos se quema Vamos te invito a caminar Vamos te invito a caminar Vamos te invito a caminar ¡Gracias! Mi hija, Dios es tu pecado Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro A ver ese coro Te orarás, te orarás con tu capricho Si yo sé, te sabré bien que haré Y no podrás ser feliz con ninguno Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí, el amor Te he prometido que te he olvidado Cuando has querido y yo te supe tal Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro Al altar Y llorarás, te orarás por tu capricho Y si yo sé, te sabré bien que querer No podrás ser feliz con ninguno Pues conmigo conociste el amor, sí El amor, sí, el amor Me duele que te vayas Te juro que me duele Te dice tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie, con nadie Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado A la amabonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Tienes que quererte un poco más Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegas Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Si pudieras estrecharte Sería tan viejo El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé que hay entre nosotros que me separan cada día más de ti. ¿Y por qué no empezaste antes? ¿Por qué no hiciste eso? Como que se les olvida tanta guitarra y ninguno toca. Ese es el error de pagarles antes. Esta canción yo se la dediqué a una chica de mi pueblo. Una chica que todo el mundo decía que era una mala mujer. Pero yo pienso lo contrario porque ella nunca le dijo que no a nadie. Esa pared que no me deja verte. Esa pared que no se para siempre debe caer. Y debemos platicar las horas que pensando estoy en ti se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz Esa pared que no me deja verte debe caer. Por obra del amor Esa pared que no me deja verte razón. Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que Él me tiene me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos Pide amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque Él siempre fue bueno Aleluya 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 Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad y nunca has podido encontrar, ya no busques más, busca a Jesús, ya no busques más. Busca a Jesús. Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Y no le digas que no, y no rehúses creer. Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor. Si buscas encontrar amor, ¿a dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad y nunca has podido encontrar. Ya no busques más, busca a Jesús. Ya no busques más, busca a Jesús. Él quiere entregarte la paz, la paz que anhelas tener. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Y no le digas que no, y no rehúses creer. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy bailarra. Hoy mismo Él nos Wi, hoy mismo Olivia. Cuántos queridos yo te supe dar Solo he herido, así me dejás Sabiendo que mañana irás pronto para cantar A ver ese coro Te orarás, te orarás, no tu papillo Si yo sé que sabré bien que haré Y no podrás ser feliz con ninguno No es conmigo que nos hiciste El amor, sí, el amor, sí, el amor Te he prometido que te he de olvidar Cuando has querido y yo te supe tal Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Y llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que sabré bien que haré Y no podrás ser feliz con ninguno Pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Y soy feliz, muy feliz Un día me faltas tú Que Dios no es tuya Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Que estoy viviendo por ti María es mi amor Solo con ella, mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a morir En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Todo por ti Si pudiera estrechar Sería tan dichoso El mundo más hermoso Lo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti ¿Y por qué no empezaste antes? ¿Por qué no hiciste eso? Como que se les olvida Tanta guitarra Y ninguno toca Ese es el error De pagarles antes Esta canción Yo se la dirige a una chica De mi pueblo Una chica que todo el mundo Decía que era una mala mujer Pero yo pienso lo contrario Porque ella nunca le dijo Que no a nadie Esa pared Que no me deja verte Te decae Te decae Por otro amor Esa pared Que no se para siempre Debe que caer Debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti Se hacen eternas Como es posible Que tú ni comprendas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por horas del amor No me deja verte No me deja verte Debe caer Debe caer Que no me deja verte Debe caer Debe caer Debe caer Jesús es mi pastor Nada me faltará Todo por el amor Que él me tiene, me da Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre fue bueno Alabarás a Dios No importa la ocasión Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Dios quiere eso de mí De todos De todos pide amor Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque él siempre fue bueno Aleluya 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 No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la vida y te la bajaré Te pide que te llaman a mi A lo que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré ¿Cuánto yo te quise y cuánto clamaré? Tú te ha sido para mí el amor Regalo maligno que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo nombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo, amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Muchas gracias Muchas gracias, que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre en el nombre de Jesús Gracias por este momento tan lindo, tan hermoso Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor ¡Suscríbete! Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor A ver ese reggaetón Bien, Carlito Dale, Carlito Esta noche, Luis Alberto se espera Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Por un caminito yo te voy a buscar Muy lejos caminé Y a ti yo te encontré Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Mari es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo por ti Jamás podré olvidar Las noches que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después Tú fuiste buena al pensar Que yo a ti te amaba ya Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? No eras para ti El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Tú encuentras el final Y el comienzo para amar Y jamás podré olvidar Y jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después Es el tiempo que te besé No sé por qué Tan rápido de ti ¿Por qué me ilusioné? ¿Por qué te conocí? Si no eras para mí El mundo gira y gira Y cuando gire, chico Quizás nos encontremos Entonces tú sabrás La vida es un sueño En donde al despertar Te encuentras el final Y el comienzo para mí Jamás podré olvidar La noche que te besé Estas son cosas que pasan y Es el tiempo quien después Irá Es el tiempo quien después Irá Es el tiempo quien después Irá Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Mi amor ¿Qué debo hacer? Mi amor ¿Qué debo hacer? Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Mi amor Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer ¿Qué debo hacer? Mi amor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi amor ¿Qué debo hacer? Soy un muchacho Soy un muchacho triste Sin tu cariño Que voy buscando a olvido Por no llorar Si te impudas razones, a ti te digo Que me dejes quererte hasta la muerte, ¿para qué más? Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Pero súbanme un poquito más con fuerza cuando no canta Más de lo que piensas, mucho más te juro Y me envuelvo a quien viva, porque no pude nunca Que seas mía, se me ríe la vida y eso lastima mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas, mucho más te juro Sé que te amaré, sé que te amaré, mi amor Cómo poder saber si te amaré, si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amaré, si además cuando te llamo Me contestan, me contestan que no estás Extraños parecemos, por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo Y empecemos mañana un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amaré, si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos, por lo que pasa siempre Entre tu amor y el amor, entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo Y empecemos mañana un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo, si además cuando te llamo Me contestan que no estás Como yo estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos rapidito? ¿Por qué? ¿Han lo sentido tan solo? Ah, no también, libre solterito, con apor y sin suerte Y usted también, libre solterita, agraciado y sin nadie ¿Por qué? ¿Por qué no paseamos un poquito? ¿Eh? ¿Bajo este cielo tan lindo? ¿Ah? Busco compañera y yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Y entonces ya no habrá más soledad Como yo no estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está, ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos rapidito? ¡Eh! ¿Por qué no charlamos rapidito? ¡Eh! ¿Por qué no charlamos rapidito? ¡Eh! ¡Eh! Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por hoy cuando escucho, una chacarera De acuerdo del pago, no es la vez primero Y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy, canto yo desde aquí Canto como un tres mil Que pronto quiere volver a Santiago Santiago, hoy, me canto yo desde aquí Canto como un tres mil Que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Oye, te canto yo desde aquí Te canto con un tres mil Que pronto quiere volver a Santiago Por hoy, te canto yo desde aquí Por hoy, te canto yo desde aquí Te canto con un tres mil Que pronto quiere volver Por hoy cuando escucho, una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver 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 Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La tierra dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos me apagan, como el fulgón de una estrella Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como estampita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la guardia, de mi vida peregrina Sombra del árbol plantado, en el patio solar Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como estampita siquiera Yo le pido a Dios besando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como estampita siquiera Que viva adentro mi rancho, como estampita siquiera Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía, antes que sea así Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol reó salir Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo te fui a buscar, muy lejos caminé Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Si no puedo ser el dueño yo, nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor, y eso tú muy bien lo sabes Y con el recuerdo de haber visto morir Aquel cariño nuevo que encontré yo en ti Mañana será otro día, quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco de pensar menos en ti Señor, siempre estoy pensando en ella, pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Y en cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Por qué Dios habrá hecho tan linda a las mujeres Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la vida y te la bajaré Y pide que te llame a la mire Para lo que me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Y tú te ha sido para mí el amor Régalo malito que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo Que bendigas a todos A cada uno de los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pido en el nombre de Jesucristo Que es sobre todo el hombre Quisiera esta noche Tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme la luna y te la bajaré Ya mire Muchas gracias Que Dios los bendiga El Señor los ama Gracias Padre En el nombre de Jesús Gracias Gracias por este momento Tan lindo Tan hermoso Gracias Señor Te lo pido en el nombre de Jesucristo María es mi amor Y en el nombre de Jesucristo Ya vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo Lo que más te puedo pedir Y soy feliz Muy feliz Un día me faltas tú Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti María Sin ti María Yo estoy bien mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amarte, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, y a qué no volveré a ser, en esta vida feliz, sin ti marí, sin ti maré, todo por ti. ¿Qué pasó con las fotos? Un aire de condesa te quieres dar, y lo único que logras es hacerte odiar, no sé si llegue el día, que tú quieras despertar, no sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta, con quien estás, juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loca, por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón, tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de lojas, cuando me entregas tu amor, me estoy volviendo loca, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí, me encerraré la noche más oscura de la noche, donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti. Un aire de condesa te quieres dar, y lo único que logras es hacerte odiar, no sé si llegue el día, que tú quieras despertar, no sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta, con quien estás, juegas tanto con la gente, qué tristeza que me da. Me estoy volviendo loca, por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón, tú has hecho de mi vida un camino con espinas, pero también de rosas, cuando me entregas tu amor, me estoy volviendo loca, por tu culpa más que un loco, pero si tú me dejas, no sé qué va a ser de mí, me encerraré la noche más oscura de las noches, donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti. Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo. Gracias, hasta siempre, no me olviden, otra más, otra más, ese. Ese aplauso bonito que se escucha hasta el cielo. Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez Una vez Una vez Toda en la vida Solo una vez Sin mentiras Solo una vez Por amor Quiero darme mi corazón A la chica A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy quiero darme Para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir La, 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 la Quiero dar mi corazón a la chica que me ame Y también todo este amor Solo a ella quiero darle Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar solo saben mentir Quiero dar mi corazón a la chica que me ame Quiero dar mi corazón a la chica que me ame Gracias por ver el video. 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 Gracias.